Son aproximadamente 300 jóvenes los que se reúnen en los piques de motos y siguen causando tragedias en carreteras de Cereté y recientemente las autoridades policiales registraron un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en el corregimiento de Rabo Largo y ahí les quitó la vida a un adulto mayor. Aproximadamente se ha observado un promedio de 300 a 400 motociclistas realizando maniobras peligrosas en las motocicletas. Es de anotar con esto que dado el caso que se realiza la inmovilización de la motocicleta por el ejercicio de esta actividad. Pero Jai, si el implicado menor de edad, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Llamar al papá? De igual forma se realiza la inmovilización y con la policía de infancia y adolescencia se restablecen los derechos de este menor que está colocando en riesgo su vida y la de las otras personas y posteriormente con la presencia del padre o un adulto responsable se hace la entrega del menor. Precisamente colocar en riesgo cualquier situación, por muy expuesto que se encuentren, deben evitarlo a pesar de la adrenalina, de la juventud o cualquier situación que ellos mismos puedan generar. Por favor, eviten al máximo en lo posible realizar estas actividades porque no solamente colocan en riesgo su vida, colocan en riesgo la de las otras personas que participan en ello y de las personas que vienen circulando o transitando en el municipio, en los alrededores que no están haciendo parte de esta actividad. Según la policía, los hechos sucedieron cuando Octavio Mesa, la víctima, quien se movilizaba en su motocicleta por la calle principal del Corrimiento de Rabo Largo, fue impactado por otra moto que al parecer se encontraba haciendo piques. Gracias.